¿No te gustaría más cantar en solitario que compartir el éxito y el dinero con otra persona? No, no me gusta estar solo porque me da mucho miedo. Y además siempre he visto a mi familia todos juntos y prefiero repartir las cosas con la gente. Y así me lo paso mejor, porque cuatro ojos ven más que dos a alguien más al día, Dios mío.